En todo caso, desde el Gobierno del Estado estamos para apoyar este debate y después apoyar las medidas que en cada territorio se tomen en beneficio de la mejor acomodación del turismo con los territorios, con los residentes de nuestros territorios y ciudades. Creo que esta es la única y gran estrategia que podemos acometer, justamente para evitar el fenómeno de la turismofobia que para nada corresponde a la realidad de nuestro país. Nosotros somos un país de hospitalidad, pero es evidente que queremos aprovechar este fenómeno del turismo para mejorar nuestras condiciones sociales, económicas y también seguir manteniendo la protección de nuestro medio ambiente. Creo que estas son las condiciones que estaban en discusión hace años o algunas décadas que ahora conforman ya un nuevo gran acuerdo. Por tanto, yo espero que podremos colaborar desde el Gobierno del Estado con todas y cada una de las comunidades autónomas para mejorar el modelo turístico. Y en este sentido, a cada uno le toca tomar sus decisiones.